El profesor de Educación Física, Owen Ventura, quien es conocido por su participación en diferentes eventos deportivos y la organización de los mismos, invita a todo el pueblo cartabino a la deportiva ProSalud en favor de Antonio Fernández. Toño, popular entre la población por su labor en diferentes clubes deportivos, auxiliar de educación y buen vecino. Un grupo de amigos nos hemos proyectado hacer una actividad deportiva, donde ya los detalles están hechos, cristalizados. Esta actividad va a ser el sábado 7 de septiembre del 2019 en el Parque Infantil. Aparte, bueno, invitar a todos para poder presenciar esta actividad deportiva en beneficio de Toño. Bueno, ustedes saben, claro, Toño es recontra conocido. Hemos pasado muchas generaciones, como se dice, por las manos de él en lo que respecta a lo deportivo. Gran masajista de los equipos Elías Aguirre, San Martín, Sporting Tabaco, Ricardo Palma. ¿Qué equipo no ha pasado el colegio Benjamín, el Sagrado Corazón? ¿Quién no ha pasado por las manos de él? Bueno, él se encuentra delicado y lo principal que él necesita ahora es hacerse una biopsia para poder descartar lo que verdaderamente él tiene. Ventura señala cómo se llevarán a cabo los encuentros deportivos. Por otro lado, espera que la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, donde Toño trabaja, se una a la actividad. La coordinación deportiva lo estamos haciendo un grupo de amigos, en la cual, bueno, ha caído la responsabilidad en mi persona, y de antemano de acá, pedir a la institución educativa Sagrado Corazón, si también se puede sumar a esta actividad deportiva, ellos podrían hacernos en lo que respecta a la pollada o parriada o lo que sea, ya que Toño se encuentra trabajando en esta institución educativa. Voy a detallar a continuación cuál es el sistema o el mecanismo a jugar. Lo siguiente, es una tarde deportiva, donde comenzaremos a las 11 de la mañana. Yo quisiera la mayor cantidad de equipos, porque solamente va a ser por encuentros deportivos. Bueno, jugamos dos equipos y luego va a haber un premio consuelo para cada equipo, y así vamos recibiendo la cantidad de equipos que haya, y todo este dinero íntegro va a ser para el amigo Toño. En la cual también, bueno, me he acercado a su casa, vamos a contar con la presencia de él en esta actividad deportiva, y solo decirle, ¿no? Una vez concluida la actividad, creo que me haré presente en lo económico, de la recaudación de todo el dinero de los equipos participantes, y pues se lo daremos a Toño. Ventura informa que actualmente se cuenta con 14 equipos confirmados, entre los cuales incluso se ha hecho presente un equipo conformado por personas de Chiquitoy. Y hace extensiva la invitación a todo aquel que quiera sumarse al evento, que se desarrollará en el Parque Infantil Yonel Arroyo. Gracias a Dios, bueno, por las amistades que tenemos, ya tenemos algo de 14 equipos, bueno, de categoría libre, también me da gusto, ¿no?, que recibir una llamada de Chiquitoy, que me diga el Unión Chiquitoy de Máster, estamos presentes por Toño, búscanos un equipo de lo que es categoría 50 años, porque queremos estar presente ese día en la actividad de Toño. Hago la invitación a los equipos que quieran sumarse, tenemos dispuestos las dos canchas, ustedes saben que con la cantidad de equipos, la cancha sintética y la cancha, la losa, van a estar, bueno, ambas para esta actividad, podemos jugar en ambas canchas, como se dice, ¿no?, y pedirles, y pedirles también, bueno, aprovecho sus cámaras, pedirles a las personas que conocen a Toño, las personas en el extranjero, las personas que él siempre ha trabajado, en que también nos pueden ellos apoyar, ¿no?, para poder dar los premios, consuelos para estos partidos. Hemos tocado puertas y para qué, hasta el momento, sí, este, está, estamos yendo por un buen camino, pero ustedes saben que mientras más equipos hay, también necesitamos de más premios. Por su parte, Antonio Fernández solicita a la comunidad de Cartabio, lo apoyen con un granito de arena, para poder realizarse la biopsia y descartar todo mal. Toño expresa su esperanza en que todo va a resultar bien. Bueno, yo lo que necesito es apoyo del pueblo cartabildo, para mejorarme, ¿no?, y este, y, 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 y que todo, todo el estado van a hacer una tarde deportiva, y espero que vayan todos los equipos que han estado invitados, todo el pueblo cartabildo, porque así, yo, para que me vean, ¿no?, como soy, y que me ayuden, ¿no?, que me ayuden, y también me van a hacer una paridad, también hay un ánimo, una paridad también, y ojalá me apoyen, el pueblo cartabino. Yo estoy muy agradecido, ¿no?, con tu paciencia también estoy muy agradecido, con todo el equipo que he estado, también me están apoyando, gracias a Dios, y la gente me dice que con paciencia, con buen humor y con fe, y yo sé que el Señor me va a recuperar. Cabe mencionar que en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, también se viene desarrollando una campaña solidaria denominada Ayúdanos a Ayudar, la cual consta de una colecta de dinero, y que tiene como fecha de cierre el jueves 29 de agosto.